Música Recientemente ha comenzado a trabajar a través de distintos profesionales en la localidad de Ballesteros un equipo interdisciplinario municipal que trabaja con las escuelas primarias, los primeros grados en la detección de distintos problemas. La licenciada Patricia Gómez nos comenta detalles sobre este equipo. Sí, este año hemos empezado un poco tarde debido a las inundaciones, esto lo teníamos programado ya a principios de año. En este momento vamos a trabajar Macarena Collos, que es la psicopedagoga, María de los Ángeles Mainardi, que es la psicóloga, y yo. Vamos a tratar de trabajar las tres de manera interdisciplinaria con la escuela primaria. Segundo y tercer grado, en esta primera instancia, que es un comienzo de algo que pensamos continuar, pero bueno, dada el año, la altura del año, con las complicaciones que hemos tenido, hemos podido largar recién ahora. Macarena se encuentra haciendo observaciones dentro del aula en la escuela, ella va a trabajar dentro de la escuela, y nosotras desde lo nuestro, desde afuera, apoyándola, vamos a tratar de reunirnos, bueno, si tiene que ser con las maestras, si tiene que ser con la directora, entre nosotras tres, y bueno, tratar de abordar las situaciones y los casos puntuales, como bien decías vos, porque no queremos empezar en lo macro, sino en lo micro, y tratar de trabajar desde ahí hacia adelante. La idea es trabajar, como decías vos, con casos puntuales, en donde se va a trabajar con el niño en la escuela, con el niño en la casa, con el niño con la psicopedagoga, si así lo requiere el problema o la problemática de ese niño. También sí, de hecho, bueno, yo acá en el pueblo conozco a todas las familias, y por ahí las abordo desde otra perspectiva, pero sí, en cierta forma, ni bien determinemos con qué niño se va a trabajar, por supuesto que nos vamos a reunir con el papá, le vamos a explicar de qué se trata esto, para que todos logremos un acompañamiento, y que por ahí, bueno, desde la familia es fundamental para nosotros que nos apoyen en estas cuestiones. De aquí en más, bueno, el trabajo va a ser hasta fin de año, y a fin de año un cierre allí y una evaluación de lo realizado en este comienzo. Así es, la idea es trabajar estos meses que quedan, posterior a las vacaciones de invierno, ya a Macarena nos reuniremos y veremos qué casos se van a abordar desde los de ella, y bueno, a fin de año la idea es evaluar esto para ver qué granito de arena se logró, y bueno, y continuar el año que viene con algunas modificaciones, y así se requiere, porque de todo se aprende para poder continuar el año que viene. ¿El acompañamiento desde el municipio? Sí, en realidad el equipo es del municipio, si bien ella va a trabajar dentro de la escuela, pero porque así se cree más conveniente, que ella también pueda lograr los vínculos dentro de la escuela como corresponde. Sí, es del municipio, depende del municipio. Ana, con respecto a lo que son las problemáticas que han venido atravesando aquí en la localidad de Ballesteros, en cuanto a las inundaciones, se sigue trabajando al respecto, siguen llegando soluciones, ¿todavía quedan algunas familias que haya que reparar o trabajar sobre algunos casos? Sí, seguro, eso yo creo, con el intendente lo hemos estado hablando, creo que nos va a llevar todo el año trabajar con esto, porque son muchas las familias, ha sido mucho el desastre que hizo el agua dentro de la localidad, en las casas, estamos trabajando con subsidios ahora que ya terminamos la tercera etapa, ya hicimos dos etapas y estamos esperando la última, y bueno, después queremos hacer otra etapa nosotros con materiales que también nos dio el Ministerio, bueno, acercarle un poquito a cada uno en la medida que lo necesiten, y bueno, una vez que terminemos con esto de los subsidios, saldremos a las casas a ver, bueno, qué han podido solucionar con lo que se les dio, qué no, qué falta y en qué podemos ayudar nosotros. Gracias.